Sí, así es, hoy 7.40 tuvimos la alarma de un accidente acá en Pioneros al 4.000, de un Renault 12. Bueno, llegamos al lugar y atendimos a un menor de 9 años, a su mamá de unos 40. Y bueno, lo que comentó fue que eso sí, como vos decías, que es un perro grandote, lo quiso esquivar. Y bueno, dio un vuelco y quedó otra vez sobre la misma posición como venía el rodado. O sea, fue el giro completo el que dio. Exacto, así nos dijo, sí, sí, así nos dijo. Nosotros encontramos el auto en las cuatro ruedas sobre el asfalto, sí. ¿Cómo estaban? ¿Presentaban lesiones visibles los dos involucrados? Tenían un golpecito en lo que es la cabeza, que era visible, pero después a simple vista no veíamos nada grave. Pero bueno, fueron inmovilizados como corresponde y cada uno en una ambulancia fueron llevados al hospital zonal. ¿Tuvieron que ustedes despejar lo que es la avenida o ya se ubicó sobre la banquina el rodado? No, estaban sobre la banquina, así que lo que es seguridad vial se encargó policía. ¿La intervención mereció utilización de algún elemento de apertura del rodado? No digo si se haya porque estaba bastante entero el vehículo, pero ¿algún otro mecanismo? No, 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 simplemente encontramos al menor en uno de los patrulleros que lo pusieron ahí para que esté más seguro, más contenido. Y a la mamá estaba sobre la banquina también caminando, así que bueno, procedimos a inmovilizar a ambos. Pero no utilizamos más que los elementos de primeros auxilios. Uno veía el lugar, las características del vehículo y se sorprendía por la situación de que haya sido un vuelco, ¿no? Pero bueno, el episodio lo explicaría. Claro, sí. Cuando llegamos no nos ni cuenta, nos vimos que fue un vuelco prácticamente porque, bueno, estaba tapado por otro vehículo. Pero no se veían los vestigios, así a simple vista. Pero después, bueno, una vez que atendimos a las personas, las mismas personas nos contaron. Y vimos todo el escenario, bueno, ahí hay vestigios de un vuelco, sí. Sí. ¿Cuántos móviles y voluntarios participaron? Dos móviles, en total siete voluntarios.